Hey, muy buenas a todos Aquí dice Cero, comentando En otra partida de Smile, compañero de Perespain Hola, buenas Y jugando aquí En el monte del caos Vete conmigo a un lane Si quieres, vete conmigo Yo me coge el lane de la Derecha Muy bien Un radar De disparo Qué bien Listo Nadie se fue a la izquierda, coño Alguien se quiere meter en el jungle Alguien me caló de la máscara Otra vez de nuevo Sí, sí ¿El lane de la derecha qué? Ya se fue uno Ya, tranquilo Ya vienen los minions Vienen los minions Wee, wee, wee Con el láser Mamón Disparo láser Vamos para atrás Ay, ay, ay Atráedlo a los minions Atráedlo a los minions Hacete el disparo de poder Tres Dos Uno Muy bueno Casi lo tengo Ay, ya ha habido alguien Que ha abandonado la partida Ya ves AFK Tú siempre estás de los minions Ala Vamos retrocediendo Con los minions más muriendo Tengo que ir con la siguiente remesa Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve Tira un poquito de ácido ahí Ven a Kitor Ven a Kitor Cuidado, cuidado, cuidado Ya lo sé Lo he echado para atrás Me meto por el jungle Me pescan tres minions No tengo tranquilidad Que tenemos tiempo de sobra Vale, pues Ahí vamos avanzando con los minions Poco a poco Ahí va Otra vira torre Vamos a hacer que eso Tor saca de la torre Vamos a hacer que Saca a Tor de la torre No le pegue Ah, que me he quedado Sin maná, tío Pero puedo tirarle flechas normales Vale Volviendo Ah, que me has dejado solo Vale Sí, pero tú has visto el mapa Sí, 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 sí Pues eso Pero ¿qué hace Kitor? Ah Fuera Muy buena De hecho Arrete a Tor Como un poquito maná Pero al final Acaba matando Se me acerca mucho Y he dicho Coño Debator 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 Coño Ahí va Ahí va Casi lo engancho Bueno, voy a vaquear para recargar ¿Vale? Ahora vengo Medusa se retira Por lo menos ahora somos 4 contra 5 O creo que son 4 contra 4 No lo sé Ya he perdido la cuenta Ah, tengo el ultimate Medusa Se arrastra como una serpiente Vale Trae la boca Vale Ya nada Ahí voy Voy por tu espalda Joder Y hemos llegado antes Que los minions Muy buena Muy buena El Kukulkan Te cuidas Te estás esperando a la torre ¿Vale? Sal, 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 sal Vale, soy ahora su objetivo a estos Se lo comió Ahora sí Lo petrifiqué Voy con los nimios Vale, yo voy a ir Al otro lane A echar una mano al compañero de la otra esquina Muy bien Ah, el de la izquierda, ¿no? Sí Aunque yo sé que el Kukurkán puede... Yo mantengo rayas aquí, ¿no? Puede perfectamente, sí Porque nosotros ya hemos tirado ya a las torres Yo sé que el Kukurkán puede perfectamente mantener la presión ahí Pero... Más vale un apoyo Nosotros hemos conseguido tirar las torres muy rápido Y este, digamos que es un poco... Yo creo que es un poco más lento Pues sí Toma ya Le ha echado una maldición que lo ha dejado ciego Y ese momento que yo he podido yo pegarle Muy buena Alá Vaya, vamos Fuera torre ¡Hala! Ha asistido Madre pila que estamos quitando la torre en un momento ¡Vaya! 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 Este personaje no me gusta porque... ¿Agni? Sí Me gustaba más la otra Me lo he echado para atrás De una manera Un gasito impresionante Muy bien, ahora sí Si señor Me ha muerto para atrás Ya so, esa resulta ¡Suscríbete al canal! ¡\', y ¡Suscríbete! ¡Uy! 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 ¡Que me ha dejado reventizada con ese disparo de hielo! ¡Suscríbete! Asistencia Me retiro ¿Cómo porrear el teclado? ¿Cómo porrear el teclado? Hago mi arquito Tenemos ya el midlane Freedom La música cambia Hay de ayudarte Muy buena Alley has fallen Exit Exit Toma Doverkey Coño, no puedo jugar con este personaje Es muy difícil Es que es midlaneero Es del midlane Que no tienen tantos poderes Hay algunos que son mucho más poderosos Están demasiado hypeados Ya Como por ejemplo Oshana 2 al corte Está muy bien Claro Ha venido y ya Kukulkan ha echado una mano Bueno, ahora sí que Es otra cosa Pues sí Ha venido y ya Ha venido y ya Ha venido y ya Ha venido y ya No Kukulkan ¿No hace falta matar todos los pajaritos? Me mató Thor. ¿A Feinx no hace falta matar todos? Se pueden matar todos, pero... Lo suyo es como he hecho yo. He ido en plan ultra ataque. Pa 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 pa. Que no quede ni uno vivo. Ay, a lo bruto. Vámonos. Eso es, buen disparo. Vale, por el último Feinx. Ahí voy. Vamos por el último Feinx, tío. Hay que tirarlo. Eh, ya con 200 de daño. Un enemigo ha sido salvado. Un kill spree. Me ayuda a los minions del lane de la derecha. Fuera, 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 fuera. A la limpieza, 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 limpieza. Vámonos. A quitarle al Feinx vida como puños. El titán cayó. Claro, esta vez sí. Menos uno que ha hecho AFK, pero... Está muy bien. Pero eso puede pasar. Sí. Idusa. Pues una partida más de Smite con Per Spain como acompañante. Un placer. Y esperamos traeros más partidas de Smite con otros personajes. Si ha gustado el vídeo, le dais un like. Si compartís, se agradece. Y nos vemos en otra partida de Smite. Chao, chao.